Aquí estamos atendiendo partos Está el ingeniero Lili Realizando El secado de lechón Que ya vino a este mundo Por aquí estamos Por ahí están las otras hermosuras Que ya nacieron amigos Vamos poco a poco La importancia cuando nacen Lo primero es quitarle Toda la babilla que trae En la nariz y en su boca Para modo que ellos respiren Y no se vayan a ahogar Con la misma babilla que trae Y de ahí se viene el secado Poco a poco se va secando Ahí van Estos ya nacieron Primero Ahí están ya tomando Lo que es su calostro El calostro Es el primer alimento Que prueban los lechones Ya que es muy importante Porque esto Hace que su sistema Inmunológico Prácticamente se refuerce Un lechón que no llegue A tomar calostro En las primeras horas Dos cosas Puede morir O la otra es Que siempre va a ser Un lechón Débil Lleno de enfermedades Por eso es muy importante Que en las primeras horas Tomen su calostro Ahí está el ingeniero Lili Como pueden ser de checar Prácticamente viene saliendo Inge Viene saliendo ahorita Y ya está todo vivito Ya está aquí Ya lo estamos viendo Completamente Bien Ya Bien sequecito Y ya Un ratito Por acá los trajes Por aquí viene El papá De los cochinitos Ahí como todo papá Aquí viene A la Lechonera Ahorita aquí En Granja de San Lucas Prácticamente está haciendo Mucha calor Aquí está la lechonera Aquí va a estar Por unos minutos Por unos minutos Para que él Agarre suficiente fuerza Cheque Lo que es Un lechón Acaba de nacer Y ya prácticamente Empieza a querer caminar Ahorita en 5 minutos Ya va a andar activo Amigos Estos tienen aproximadamente Como 40 minutos Que acaban de nacer Y miren ya como andan Es algo Que solamente Dios A través de la naturaleza Y estos animalitos Como están amigos Aquí está la lechonera Aquí lo tenemos No prendemos el foco De momento Porque estamos Aproximadamente Como a 40 grados Ahí está nuestra cerda Si ustedes pueden ver Una cerda Una cerda De tercer parto Tercer parto Tiene su tercer parto Aquí Lleva de momento Hasta ahorita 4 2 4 5 Y al que acaban Hacer 6 Y podemos checar Que su panza Ahora si que Todavía Este No se hunde Sus lijares Prácticamente Ella sigue en trabajo De parto Es muy importante Que Sepan amigos Que un parto No termina Hasta que nuestra cerda Ahora si que Expulse Lo que es su placenta Eso es muy importante Que sepan amigos Muchas veces Tienen un buen Número de lechones Y dicen Ok Ya terminó Porque se queda Quieta la cerda Y no ha tirado La placenta Puedo ver terminado Pero Mientras si no La tire No ha terminado El parto Que puede provocar Eso si la placenta No la saca Infecciones Infecciones Y podemos Ahora si que Poner en riesgo La vida De la cerda Y posteriormente Pológica La de los lechones Aquí seguimos En este parto De nuevo Por ahí El ingeniero Lili Está checándola Por ahí Que todo esté bien Todo esté correcto En promedio Entre lechón Y lechón Inge Según la teoría Y todo eso Igual la práctica Que tiempo Más o menos Se lleva Entre lechón Y lechón Aproximadamente Son 20 minutos 20-25 minutos Ya si excede De este tiempo Se le tiene que ayudar Ya sea aplicando Lo que es la octitutina O pues ya En casos extremos De el braseo Para ayudar a parir Ok Ahí está la explicación Del ingeniero Lili Que nos hacemos Compañar Ahora si que Azulín Azulín Prácticamente Tijeras Tijeras Para que Para cortar Lo que es el rabo Y el ombligo Aquí tenemos Una dosis De oxitocina Esto lo ocupamos Salvo que El parto Pueda Nos complique Nos complique Por ahí Este Ocupamos Lo que es la oxitocina Trapos Trapos Para el secado Y viruta Que tenemos aquí Aquí podemos ver Ya Los cordones Umbilicales Que Ya fueron cortados Pues bien amigos Aquí nosotros Seguimos Con este parto Este La verdad que Primeramente Dios Que todo salga bien Por ahí Este Está echando Por ahí El ingeniero Viruta Para que Porque Ahí viene el otro Ahí viene Ahí salió el otro Por ahí Le vamos Por ahí Este Por ahí Chequenlo Ahí salió el otro Una bendición Que no No todo el mundo Tiene La dicha O la oportunidad De tener un cerdo De tener un cerdo Y ver como viene La vida Ahora si Que una nueva vida Entonces nosotros A través de nuestros videos Ahora si que Los logramos Este Captar Y compartirlo con todos Y cada uno de ustedes Ahí está el ingeniero Muy bien Muy bien Y la verdad Que eso lo da la experiencia De nuestra cerda Por lo regular Siempre Se complican más Los partos Cuando son Primerizas Pero bueno Aquí está fluyendo bien Espero amigos Que les haya servido Este video Recuerden Que su amigo El venado Hoy no salía En cuadro De Este Del video Pero Están escuchando Mi voz Ahorita la artista Es por ahí El ingeniero Lili Que está teniendo Este parto Y por lógica Como todo papá Aquí está El rey Checando Checando A sus bebés Recuerden Que somos Granja San Lucas Estamos en las redes sociales Youtube Facebook Tik Tok Y Instagram Ahí estamos presentes Bueno amigos Nos vemos en el próximo video Y recuerden Ahora si que no salían En cuadro Pero la voz Es de su amigo El venado